A veces pienso que cuando miras a una persona con ojos de amor eres feliz Todo lo perdonas, lo dejas pasar, creyendo que será mejor en un futuro Soportas dolor, sufres en silencio, perdonas hasta lo irracional Cargas tan estúpidamente lo inaudito No sé en qué momento entramos en razón, pero incluso en el amor continuamos esperando A que todo sea un malentendido, negándonos a nosotros mismos la verdad Así sigues torturándote un tiempo indefinido, cada vez lacerándote herida sobre herida Sufres con los ojos cerrados y el sueño te roba la razón para no morir Te despiertas con la esperanza de que todo el dolor desaparecerá Con una sonrisa y un abrazo de esa persona que amas hasta la locura Pero nada pasa, ni mejora, a veces hasta empeora ¡Has dado todo a cambio de nada! Tragas tu dolor, una lágrima brota de ti y te ahogas en él Pero llega un momento en que tanta humillación y lágrimas te hacen despertar a la luz de la sinceridad Te levantas y te inmolas a ti mismo Tu mirada se transforma para siempre Lo que amabas ya sabes que no es para ti Renaces, te das cuenta que esa persona es diferente Porque ya no la miras con esos ojos de amor Creces dentro de ti Y ahora eres más fuerte que antes Su recuerdo ni su presencia ya no te lastiman Esa persona ya no tiene el mismo poder sobre ti Ahora sí eres feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!